¡Hola amigos y amigas! Bienvenidos a un nuevo episodio de Sick Freedom Weekend. Un gran agradecimiento a todos los que nos acompañaron en esta aventura. Pero aún no terminamos. Ahí están las puertas abiertas. ¡Hola! ¡Hola! Cuando llegué a la Plaza Artesanal del Tren en Río Bamba me sentí muy alegre. Fue un momento muy increíble. Porque me abrieron las puertas que siempre pasan cerradas. Aquí no sequearon con mi gorrita de Capitán del Tren que ahora utilizo siempre en mis viajes y en las fotos. ¿Piensas crecer? Te invitamos para que conozcan la plaza. ¡Sí! ¡Muchas gracias! Acompáñenme a recorrer este hermoso lugar. ¡Muchas gracias! Ya te dejamos. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Dónde estás? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Y ya tú? Los besos son de perrotarril de Río Bamba. Perrotarril de Río Bamba. Perrotarril de Río Bamba. aquí me enseñaron cómo se hacen las cervezas artesanales una cerveza de quinoa que nosotros la tenemos una cerveza de color negro una cerveza muy refrescante tiene 50% de quinoa 50% de malta una cerveza que la forma encontrar más que todo son los aromas son los como es el quinoa la malta de una cerveza muy vestible una cerveza muy ligera a continuación tenemos una cerveza que es la american amber eso es una american americano una cerveza que tiene centeno tiene trigo tiene malta pero es una cerveza un poco más amarga pero tiene un toque de ají una cerveza y la última tenemos una cerveza de quinoa igual pero 75 por ciento de quinoa 25 de malta una cerveza parecida a la ipa una cerveza un poco más amarga pero es una cerveza aromático una cerveza muy vestida una cerveza muy ligera en la colpa encontrando que todo esto es única comienza aquí en ecuador es una equa ecuador y aquí no hay una cerveza muy vestida una cerveza que la cual va a encontrar es una cerveza mucho más refrescante una cerveza que la forma que todos a la satisfacción con eso para que venga fue divertido aprender cómo se hacen las cervezas artesanales amigos y amigas vamos a llevarlos a un delicioso a tomar vino y a un delicioso café a mí me gustó el anterior de las cerezas ¿Cuál era? El de Jamaica, mamá. Este era de Capulí. 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 ¿Qué es? Uy, este de Jamaica está bajando bueno. Este está bueno. Alejo, mamá. Pero el tercero. Mami. Toma, mamá. Este del Capulí está bueno. El de Jamaica lleva el limón. Sí, el de Jamaica. Este es de mora. ¡Ah, espera! Ah, este también está fuerte. Está fuerte. Está ahorita con el calor. Se va preguntándome. Estas botellas pequeñas están a $3.50 cualquiera de ellas. Ya. Cualquiera. Y las grandes, por ejemplo, la de Manzana, Membrillo, Lora. ¿Y la de Jamaica? Este está a $8.00. Y la de Cerezo, 25 y Jamaica están a $10.00. Y la de Morteño, con Capulí, están a $11.20. La de Jamaica lleva el limón. Una botella grande me pongo. ¿A cuánto está? La de Jamaica y la otra. ¿Ven acá? Y una chiquita de... ¿Y eso qué son? Sí, la última que... ¿Cuántos son? Esta es $3.50, pero la grande es casi el doble de contenido. Sí, pero cuesta más. Claro, pero viene el doble. El de Jamaica están a $10.00. Pero son tres de estas botellas. ¿Cuánto tiene? Está muy lindo. En $10.00 son también igual de $10.00, pero viene un poco más grande la botella. ¡Frappé! ¡Frappé! ¡Un frappé me voy a pegar! ¡Un delicioso frappé! ¿En qué contiene el frappé? Ya les explico. Ya les explico. Ya, un igualito le vamos a hacer. ¡Ay, cheverazo! Ya, mil gracias. Gracias. Ya, disfruten. Gracias. ¿Y tiene café? Porque se pone más loco. Ya, con la cerveza tomo vino y en el café. Pero con la cerveza todo es tranquilo. ¿Usted de qué? ¿Usted de café solamente de hecho de café? ¿Café con chocolate? ¿Café con chocolate? Sí. A mí también dame un café. ¿Ya? ¿De qué? De chocolate y café igual. Ah, mi amor, necesito. ¡Ay! ¿Qué le iba a decir? Todas las bebidas que tenemos ahí en el menú son bebidas, este, con bebidas gras, italianas, y todo el cafécito que también lo buscamos aquí en la provincia. Cada una de las bebidas están lejos con el café de simbolazo, que es la marca principal de esta cafetería. ¡Ay, listo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.